Los 4 mejores sierras plegables para tu taller. He estado buscando un buen serrucho de poda durante algún tiempo y finalmente encontré el Sawin J422 de Altuna. Esta sierra de mano es perfecta para uso forestal, ya que es resistente y muy ligero. La empuñadura bimaterial me da una buena sensación al usarla, y el dentado japonés me permite cortar con mucha precisión. La hoja rectificada me asegura un corte limpio y suave, y la funda incluida es una gran ventaja. para guardarlo. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a todos los amantes de la jardinería. He comprado el kamikaze serrucho de poda KMS 330 Max. 80 milímetros o con barra estoy muy satisfecho con mi compra. El serrucho es de acero SK4 y viene con una funda. El dentado japonés hace que el corte sea muy preciso y eficiente. La sierra de podar es curva y muy fácil de manejar. Me gusta que esté fabricada y diseñada en España. Me ha resultado muy útil para realizar mis trabajos de jardinería. Se trata de una herramienta de calidad que me ha durado mucho tiempo. Lo recomiendo. He estado buscando una sierra para podar durante un tiempo, y me encontré con esta sierra de podar 3 en 1 de Mossioac. Esta sierra es perfecta para todas mis necesidades de jardinería y corte de madera. Está hecha de materiales de alta calidad y es muy fácil de usar. La sierra viene con 3 hojas diferentes para diferentes necesidades, madera, metal y plástico. También viene con una bolsa de organizador para mantener todos los accesorios en un solo lugar. Estoy muy satisfecho con esta sierra de podar, y la recomendaría a cualquiera que busque una herramienta de calidad para su jardinería. He estado buscando una sierra de podar para mis trabajos de jardinería y me decidí por la Warp Pro. Esta sierra es perfecta para los trabajos de podar y es muy fácil de usar. El mango es muy cómodo y la hoja de sierra bimaterial es extremadamente afilada. Me gusta que tenga un bloqueo seguro para evitar lesiones. Esta sierra es muy ligera y fácil de transportar. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo esta sierra a todos los que necesiten una herramienta de calidad para trabajos de jardinería. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.